El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez destacó que en los primeros tres años de su gobierno, logró sobreponerse ante la adversidad y buscó la eficiencia. El pasado lunes fue organizada una ceremonia cívica por la Secretaría de Administración y Gestión Pública y fue encabezada por el mandatario estatal, donde aseguró que su gobierno ha trabajado y dado resultados, destacando también la dedicación y la eficiencia que ha demostrado su actual gobierno. La ceremonia tomó lugar en el Auditorio Luis Barret Cedillo, del Complejo Administrativo, asistieron los integrantes del gabinete actual, así como trabajadores de la administración y ante ellos, el gobernador del estado recordó que al inicio de su administración recibió problemas que no fueron resueltos por años y que además crecieron y crearon nuevos retos. El gobernador Peralta Sánchez dijo que la situación administrativa y financiera pasada era penosa y esto ocasionó que no tuviera el soporte necesario para trabajar, sin embargo, superaron esta situación. Asimismo, el mandatario dijo que ha trabajado en la recuperación financiera, la reordenación administrativa y la transparencia del gasto, también mencionó la creación de nuevas instituciones al servicio de la sociedad, como las pensiones de los trabajadores del sector público, como garantía de justicia social y estabilidad hacia años venideros. En el marco de este evento, el gobernador destacó algunos logros que considera históricos, como la reforma al sistema de pensiones, la reubicación de la 20 zona militar, el desarrollo del parque arqueológico de la Campana, y resaltó que todos estos aciertos son gracias al reordenamiento administrativo que fue proyectado desde su llegada al gobierno estatal. Para concluir, Peralta Sánchez comentó que los principales retos para los tres años restantes de la administración son la seguridad, salud y combate a la pobreza, además recalcó que su gobierno ha logrado grandes cosas pero aún existen desafíos por resolver pero que serán resueltos de manera paulatina. Al evento asistieron funcionarios estatales como el secretario de Administración y Gestión Pública, Cristian Meiner Stobar, el secretario de Educación Jaime Flores Merlo y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana. Con información de Diario de Colima y AFU Medios Fotografías propiedad de Twitter del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez arroba nacha peraltacol y Diario de Colima anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com